hola familia estamos celebrando el segundo aniversario desde que formamos el nodo de winnick en los ángeles queremos que se unan para las celebraciones que estamos haciendo dentro del disco del barrio para que celebren con nosotros en nuestro segundo aniversario desde que comenzamos el barrio ya en dos años hemos crecido muchísimo ya tenemos creo que casi el 10% construido en el nodo pero en fin antes que se olvide familia tenemos una cuenta en el ex en el twitter arroba winnetka a plan sigan la cuenta de winnetka para que les ayudemos a promover sus negocios todos sus activos que vendan vamos a tratar de hacer esto cada semana dar a conocer a un miembro de winnetka que tenga un negocio dentro del barrio esto es gratis familia no se les va a cobrar simplemente lo estamos haciendo para que puedan crecer más así es que no se les olvide arroba winnetka a plan síganos en el twitter pero en fin lo que quiero mencionarles familia es que estamos haciendo sorteos dentro del disco del barrio y en la descripción del vídeo ahí tenemos el link por si aún no son miembros en el momento tenemos dos eventos mina déjenme voy aquí eventos del barrio el primero que está haciendo group chat y les recomiendo que vayan aquí al salón principal tienen este documento este es para jugadores de nivel uplander o visitante veo chat les va a comprar una propiedad a los jugadores de nivel visitante o uplander con el 500% de markup ese primer evento es solamente para visitantes y uplanders así es que aprovechen muchos de ustedes no saben cómo sacarle beneficio al juego cómo sacar la ganancia y como siempre les hemos dicho tienen que estar pendientes a estos eventos sorteos porque es una gran oportunidad de sacarle una buena ganancia al juego con este evento tienen que comprar una propiedad en winnetka eso sí pero en fin vayan aquí al link y inscríbanse para que puedan participar en ese evento el segundo evento familia que está abierto para todos los miembros del barrio hay unos eventos que van a estar haciendo en estos días en esta semana que solamente serán para personas que tengan su domicilio de winnetka pero este este evento que tenemos aquí simplemente lo que tienen que hacer y les quedan como unas no sé unas 12 11 horas para participar si vienen aquí al la sala de latín quarter y solamente tienen que poner un bloqueamos el gif un meme felicitando winnetka por sus dos años muy fácil sencillo no tienen que hacer mucho y con eso van a poder entrar al sorteo de 30 mil upex vamos a regalar 30 mil upex 100 mil upex a tres jugadores es lo que vamos a estar regalando vamos a estar regalando los parques por una semana y también algunos activos unos map assets que muchos de los dueños de meta ventures de muñeca están regalando mil gracias a todos a ellos porque sin ellos no sería posible hacer este tipo de eventos a cada rato pero en fin familia feliz cumpleaños a winnetka por el segundo aniversario espero que se unan al barrio al nodo si aún no lo han hecho porque estamos creciendo y nos estamos ayudando entre todos y recuerden cualquier pregunta que tengan sobre el juego los esperamos aquí en el disco del barrio para que los podamos ayudar mil gracias por acompañarme en este vídeo familia espero que se unan a estas festividades esperemos que para el próximo año ya tengamos como el 20 25 por ciento construido en el barrio bueno familia mil gracias que dejen bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso